Siempre lo hemos hecho, en el rancho Si señor, yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me le he navegado el olor al ganado Hostales de bota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo En el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros forrados de la mota en Greña Hostales llenando Es para toda la probada de rancho, pariente Judiciales a la vista Claven todo y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Señal algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen fin tan de mañosos Bájense para revisarlos Música 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 Señora su periquita Me dijo que voy al río Y yo le dije que no Porque tenía mucho frío Pica, 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 perica Pica, pica, pica la pera Pica, 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 perica Pica, pica, pica la mano Música 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 Música